¡Soyores y señores! Bienvenidos niños y niñas, esta sesión ha comenzado. Este es el unboxing de La Lata, bienvenidos. Y hoy tenemos para todos ustedes esta colección chula de bonita que va saliendo del horno justo porque ya casi llega el estreno de una de las películas más esperadas de la vida y del amor. Específicamente del mundo de los cómics, del mundo de los superhéroes. Les estoy hablando de esto que está en moda, que está en trending, que está en tendencia, que son los multiversos. Y uno de los personajes que más ha explorado esto es el Spider-Verso, es Spider-Man, es el hombre araña. Y justamente lo vimos con una de las últimas películas donde se vieron las diferentes versiones live action de Spider-Man, pero también lo vimos en animación con esa película del Spider-Verso que ganó el Oscar. Y llegará el primero de junio, me parece, si no mal recuerdo. Llegará la segunda película protagonizada por Miles Morales y por eso tenemos aquí la primera ronda que soltaron de fungos justamente de este universo de Spider-Man. Miren nada más, vamos a analizarlos, vamos a presentárselos, vamos a mostrárselos porque creo que valen mucho la pena y están chulos de bonitos para todos ustedes. Unos personajes ya conocidos, otros totalmente nuevos. Y estos son, esta es la familia del Spider-Verso que han soltado. Y vámonos justamente de forma random, lo primero que tenemos es justo esto. Spider-Man India. Para quien no sepa, la nueva película de Spider-Man va a explorar muchísimas versiones de Spider-Man, muchísimas versiones del hombre araña. No todas son versiones de Spider-Man, pero ya lo vimos en los trailers, cualquier cantidad. Y obviamente como son tantos, algunos nada más van a salir como cameo, como aparición especial y otros tantos van a tener mucho más protagonismo que otros. Bueno, empezamos con el diseño de las cajas, todas son iguales. Colocaron el nombre de la película Spider-Man a través del Spider-Verso, Across the Spider-Verse. Y como siempre colocan el número de Funko aquí en la esquina superior izquierda. Enfrente se alcanza a ver el Funko. De un lado se alcanza a ver, digamos, de forma más clara el personaje, el nombre del personaje. Y acá el diseño. Mientras que por la parte de arriba, como siempre, te aparecen los ojos y las marcas, ¿no? Que es Pop y Marvel en este caso. A ver qué tal, me va a encantar ver las personalidades que le pongan a cada uno de los personajes. Está chido, me llama mucho la atención lo que podría llegar. Es una gran oportunidad para que le metieran así cualquier cantidad de cameos también en las voces. No solamente en la participación de los personajes. Porque ustedes nada más, échenle coco. Imagínense la gran cantidad de gente que va a participar en el doblaje. No sabemos si van a estar justamente puros actores de doblaje tradicionales, de los chingones que ya conocemos todos. Obviamente, lo vimos en los tráilers. Aparece Emilio Treviño como la voz de Spider-Man de Miles Morales. Y aparecieron, por lo menos en el tráiler, la voz actual de Tom Holland como Spider-Man y la voz de Andrew Garfield de Spider-Man. También aparecieron las voces de Latinoamérica. Y aquí nos muestran justo a este Spider-Man India. Con un atuendo muy bolivudense. Con unos pelos acá como totalmente expuestos. Con una media máscara. Que tiene la tapa abierta. Y con el greñero acá medio emo por todas partes. Junto con un cinturón ahí como parece como pareo. La araña tanto en la espalda como en la parte del pecho totalmente grande. Abarcando todo el torso. Y en las piernas está chido porque tiene unas tobilleras. Pero los dedos, digamos que la punta de los pies, totalmente abiertos. Para que pueda escalar esas paredes. Y unos guantes en las manos. También con los dedos. Pues no descubiertos porque también los tiene rojos. Pero tiene como dos capas. Está chido. Es digamos que pues este de estas versiones de Spider-Man. Ya veremos que tanta participación tiene en la película. Ya de entrada los personajes que tengan Funko Pop. Pues creo que ya de entrada eso es que son importantes. No sé si ustedes coincidan conmigo. Pero ya cuando tienes Funko es que está chido. Y aquí vemos justamente así en términos generales. Estoy alcanzando a ver que hay por lo menos dos. Solamente dos villanos y las demás son versiones de Spider-Man. Vamos a ponerlo por acá. Me gusta pero así de bote pronto. Pues no sé si va a estar en mi top de personajes. No sé si es el que más me va a gustar. Lo dudo un poco. Pero bueno vámonos con uno de los más mencionados. Desde la primera película apareció en la escena extra. Sí, así lo ticerearon. Spider-Man 2099. El señor Miguel O'Hara. Este es de origen latino. Es mexicano. Y de hecho he visto algunos clips donde le mete también cosita acá como algunas expresiones en español. Es el Spider-Man del futuro. Y es el que se dice que será el líder de todos estos. El líder de todos los Spider-Man. De toda esta sociedad como de hombres araña. Que están tratando de regular el multiverso. Aquí lo tienen. Miren nada más güey. Me gustó eh. El Funko está bien chido. Obviamente el personaje está bien bien fregón. Y va a ser uno de los protagonistas de la historia. Junto con Gwen Stacy y con Spider-Man de Miles Morales. Por lo menos eso es lo que nos han dicho los trailers. Pero el Funko como tal está chido. Tiene un azul bien padre güey. Como un azul muy vivo. Pero que como que absorbe la luz. Entonces pareciera que brille un poquito más de la cuenta. Igual que su cuerpo. El cuerpo está lleno de detalles. Ahí como marcados. Como en este. Yo le digo repujado. Pero son como detalles que. Hace que a la hora de pegarle la luz. Brille por todas partes. Por donde lo veas. Tiene el traje bastante cool. Con un acabado bastante peculiar. En todo el cuerpo. Tanto en la cabeza como en el cuerpo. Para que tenga esos brillos. Estos detalles también en los brazos. Le dan cosa chida. Porque si. Tradicionalmente los Funko casi siempre son idénticos. ¿No? Le cambian nada más. Obviamente los colores. En las facciones. Etcétera. Pero ya cuando se meten a más detalles. Está bien cool. Como ponerle cosas en los brazos. Y en este caso ponerle cosas. Algunos detalles y algunas rayitas. En la cabeza. Estas rayas que están viendo. No es como que fuera de otro tono de azul. Sino están marcadas. Para que se vean bien. Y para que sobresalgan del resto del traje. Me encantó. Este funquito de Spider-Verse. Se los he dicho. Los Funkos. Sobre todo. Hay unos que pues se tienden a coleccionar. Sin sacar de su caja. Algunos prefieren hacer eso. Pero hay otros que la neta es que. Sobresalen mucho más. Sacándolos de aquí. Y creo que este es un caso de esos. Spider-Bite. Saquemosla de aquí. Y tiene una ondita bastante chida. En el pelo. Ahorita lo van a ver. Tiene varias cosas distintas. De entrada tiene un soporte. Que hace que se quede parada. Muchos Funkos. La mayor parte de ellos. Como estos dos primeros que acabamos de abrir. Se tienen que parar por su propio. Por su propio pie. ¿No? Hay algunos que no tienen muy buen equilibrio. Y justamente. Si de por si estos son difíciles. De que se paren solitos. Que chafa. Que no se paren. Tenemos que mover un poquito a los pies. Para ver si puede tener mucho más equilibrio. Pero en este Funko en particular. Pues todavía es más evidente. Cuando tiene una cabeza de este tamaño. Me encanta como está el peinado. Es un peinado. Que tiene una combinación. Como si fueran. Obviamente emulando unos chinos. Pero parece todo. Que está así como en 8 bits. ¿Se dan cuenta? Con estos cuadrados. No son chinos. No son bolitas. Sino todos son como cuadritos. Y estos. Inclusive estos como rayos. También están acá como cibernéticos. Como aquí de tecnología y demás. Y por eso se llama el spider bite. Y no solamente eso. Si son un poquito más observadores. Como se los dije. Este Funko yo creo que se aprecia mucho mejor. Sacándolo de su caja. Vean los brazos. Los brazos son como mecánicos. Son como electrónicos. Son de alguna forma. Es una especie de cyborg. O debe de ser una versión de Spider-Man. Pues que está salida justamente de la web. Salida del mundo internauta. Y llevado también a diferentes multiversos. Pero si. Los brazos. Los dedos. Las manos en general. Todo es como de una tecnología. Que no es orgánica. Pero si combinado con este organismo. Que es el spider bite. Las botas. El traje en general. Está bastante chido. Este es de mis favoritos. A pesar de que no es un personaje tan conocido. Le acaba de ganar a Spider-Man 2099. Se va a primer lugar este. De gustos personales. Aquí lo ponemos. Y vámonos con el siguiente. Este es el protagonista. De derecha a izquierda nos vamos. Vamos con el protagonista. Este es Spider-Man. De Miles Morales. Hay versiones que simplemente se llaman Spider-Man. Y ya. Nada más que cambian el protagonista. Es el caso de Spider-Man. De Miles Morales. Como también de Spider-Man. De Peter Parker. Por ejemplo. Y eso es lo que me llama. Un poco la atención de entrada. ¿No? Vemos en la parte de atrás. Está toda la colección. Que fabricaron para Spider-Man. A través del Spider-Verso. Y no hay ninguna versión. De Peter Parker. Obviamente Peter Parker. Estuvo. La versión de Peter Parker. Cuarentón. Estuvo muy presente. En la primera película. Y ya vimos en el trailer. Que si sale. Pero al parecer. No es ni remotamente. Protagonista de esta. No va a tener un papel fundamental. Aunque vemos que sale ahí. Con su pequeña. El punto es que no alcanzó a Funko. ¿Por qué será? No lo sé. Pero ya sacamos al buen Spider-Man. De Miles Morales. También cuenta con una basecita de plástico. Para que emule movimiento. Para que emule un salto. De entrada podrías pensar que es muy simple. Pero si te metes a detalle. Por ejemplo. En la parte de la cabeza. Ni siquiera en la cabeza. Es específicamente en la barbilla. Y en la frente. Tiene un punteado. Que asemeja la porosidad. O digamos que. La textura de la máscara. Y todo el resto del traje. Tiene como hoy unos clavos oscuros. Entre azul y negro. Azul muy fuerte. Muy oscuro. Ya es un Spider-Man. Pues hecho y derecho. ¿No? En la película pasada. Vimos que ahí. De repente le haría una combinación. Inclusive con sus Air Jordan. Pero en esta ocasión. Ya tiene un traje completamente suyo. No está improvisando. Ningún tipo de material. No está improvisando ningún tipo de vestuario. Ese es el buen Spider-Man. De Miles Morales. Lo ponemos aquí. Yo creo que se va a tercer lugar. Vámonos ahora con el primer villano. Que aparece aquí de forma random. Y es el buitre. El buitre. Que lo hemos visto. En diferentes versiones. En las películas animadas. Y en las películas live action también. Pero en esta ocasión. Para la nueva película. Eligieron incluir a este villano. Pero con una versión. Digamos que nunca antes vista. El buitre medieval. Lo dieron a conocer desde hace algunas semanas. En algunos medios de comunicación. Y nos muestran a este buitre medieval. Que está hecho. Que tiene colores como en sepia. Inclusive sacaron unos estilos. Unas fotografías. Donde está Spider-Man 2099. Contra el buitre. Y está Spider-Man con este rollo súper colorido. Y el buitre todo en sepia. Hay que recordar que cuando un personaje salta a otra parte. No se adapta al mundo en el que está viviendo. O al que está visitando. Él. Ese personaje. Se conserva como en su versión original. Como en la versión de su propio universo. Entonces no cambia ni el estilo de colores. Ni de estructura. Ni de nada de nada. Ahí se mantiene. Cuenta con una base también. Pero no tiene la base en la espalda. Nada más es la base en los pies. Se lo colocamos. Y nos topamos a este buitre medieval. Que optaron nuevamente por hacer a un personaje. Que no tiene. Al parecer no tiene poderes. Por lo que podemos observar. Todo su traje es con una tecnología. Es una tecnología. Obviamente ya hace muchos años. Pero todas las alas. A pesar de que tenga como al parecer plumas reales. Toda la estructura es como mecanizada. Toda. Inclusive ahí como que tiene unos amarres. Directamente a los brazos. Para poder manipular las alas. Los pies los tiene como si fueran garras de buitre. Pero son claramente garras mecanizadas. Igual que el resto del traje. Con un look muy sepia. Muy a la vieja usanza. Como un vestuario. Pues como lo dice su nombre. Un vestuario medieval. Unas plumas en el pecho también. Como si fuera más bien. Como un traje así como. Como pues con peluche en el estuche. Valga la expresión. Y en su cabeza por ejemplo. Esta aparece como que pues es peloncillo. Pues es un señor grande. Con su greñita acá del mastuerzo. Y un poco la barba crecida. No optaron como la vez pasada. Que mostraron al duende verde. Como un mutante. ¿Recuerdas? Que era un mutante. Era un monstruo. Un duende. Así grandot. Como un dragón. Aquí se fueron por alguien. Que maneja la tecnología. Incluso por atrás se ve. Que tiene algunas turbinas. No solamente va a basar su ataque. En mover las alas mecánicas. Sino con el apoyo de algunas turbinas. Supongo que debe ser una clase de inventor. Como el caso de Michael Keaton. En la versión de live action. La última versión del buitre que vimos. Aquí es un wey que es este. Con traje mecánico. Está padre eh. Me gusta. Y ahora vámonos con otra chica. Que es Spider-Wen. Ya la habíamos visto. Ya la habíamos visto en la película pasada. Y de nueva cuenta va a ser mancuerna. Con el buen Miles Morales. Spider-Wen. Que es uno de los personajes favoritos de la banda. Como que muchos son muy fans de ella. Aunque no hayamos visto una versión arácnida. Arácnida como tal en live action. Solamente vimos a Gwen Stacy un par de veces. Primero en las películas de Tommy Maguire. Ahí como una aparición especial. Y después en las de Andrew Garfield. Ahí está Spider-Wen. Ella así conserva sus tenis acá. Como más casuales. Y el resto del traje ya es más heroico. También posee esta basecita. Para poner los pies. Y para que sea sostenida en la parte de atrás. Desde la cintura. Y que conserve su equilibrio. Tiene la capucha puesta. Hemos visto este personaje con o sin capucha. Estoy hablando específicamente de la gorra. No quiero decir la máscara. Siempre la tiene. Pero no siempre la capucha. Y el resto está muy tradicional. No le pusieron tantos detalles. De repente aquí como el guantecito en las manos. Y el resto está muy igual. Está como muy parejita. La veo muy lisita. La veo muy pareja. Bueno. El Funko como tal. No me gustó. Creo que se va a ir hasta último lugar esta. Muy simple. No le pusieron tanta ondita. Obviamente hay unos que se justifica más que otros. Para que le puedan meter más de su cosecha. Ya vámonos a la última parte. A la recta final. Y el penúltimo será Spider-Woman. Que esto está curioso. Yo. A mí me gustaba también la serie de Spider-Woman animada. Que sacaron en algún momento. Esta es la versión que yo había visto. Era la prima de Spider-Man. Que era abogada me parece. Pero aquí nos muestran una Spider-Woman de algún universo. No es precisamente la versión que hemos visto más en los cómics. O más en alguna otra versión. Porque tiene muchas diferencias. De entrada es afroamericana. Eso sí. A ver. United Colors of Benetton. O sea. Todas las nacionalidades incluidas. Estamos viendo a alguien así como medio. Supongo que debe ser como italianesco. De la India. Esta debe ser. Este güey es mexicano. Esta es gringa. Este es como puertorriqueño afroamericano mexicano. Esta. Pues no sé qué sea. Supongo que es americana. También. Vamos con otra afroamericana. Y. Bueno. Aquí está con el pelazo güey. La diferencia. Vean la diferencia ahí. Para que se den cuenta por qué me gustó tanto esto. O sea. Aquí están los chinos. Está chido que a cada una le dieron como zondita. Las dos son. Digamos que tienen el mismo tipo de peinado. Pero este es como un bits. Y este son como más chinos. Más como trenzas. ¿No? Esto porque obviamente es como más cibernética. Pero. Aquí vemos a una afroamericana embarazada. Esa está loco güey. La conserva. No es que. No es así. O sea. No se va a ofender. No va a decir. Es panza normal. No. No es panza normal como la que traemos nosotros. Sino. Una panza hermosa. Que es las mejores panzas del mundo. Que son las de las embarazadas. Y estamos viendo que justamente ahí está. Lo vimos en los trailers. Y nos van a mostrar justamente a esta versión. Que está bastante chida. Con mucha onda. Aquí no tiene una máscara como tal. Por lo menos el Funko. Sino unos lentes. Acá con un vidrio. Más como cromado en amarillo. Su bandita. Agarrando todo este pelo afro. Que si se meten a detalle. Pues sí. También está bien padre. Porque no nada más es como si fuera un casco. Sino está muy detallado. Para formar cada uno de los rizos. Cada una de las trenzas rastas. Ustedes mencionanla como quieran. Pero está bastante chido. El nivel de detalle que le metieron. Y en el traje. Pues también está. Está cool wey. Muy motociclista. Creo que trae una moto en el trailer. Pero está como muy biker. Incluso las botas. La chamarra de cuero. Toda en cuero. Y su pancita. Como no. Con todo gusto. Ahí la tienen. La mujer araña. Y finalmente vamos con el segundo villano que alcanzó Funko. Es el buen Spot. Que ya había sido mencionado desde el principio. Fue como el primer villano. El primer villano que anunciaron. Que sería parte de los antagonistas de esta historia. No sé cómo le vayan a poner en español. Creo que la mancha le pusieron. O sea el nombre así como tal. Sería como el punto. Pero creo que en español. No sé si lo vayan a anunciar como la mancha. Porque inclusive en la película. A Spider-Man no lo mencionan como el hombre araña. Es Spider-Man. Pero aquí lo tienen. Está creativo. Aunque está muy simple. Porque el personaje así es. En cuestión como física. Pues no hay de otra. Es como una pijama. Obviamente no es una pijama. Pero es totalmente blanco. Con algunos manchas negras. Pero si se dan cuenta. Este es como si fuera uno de sus portales. Una de sus manchas. Entonces aquí ya no continúa el pie. Ahí está. No metido. Si más bien. Como que saliendo de ese punto. Saliendo de ese portal interdimensional. Que tiene la capacidad de crear. Va saliendo. Y está en posición de ataque. Este también posee. A diferencia de los demás. Posee una basecita. Para que tenga equilibrio. Y se sostenga por sí sola. Pero esta no se quita. Porque esto sí está pegado totalmente a la mancha. Y al pie. Entonces esta es fija. A diferencia de todas las demás. Que se pueden quitar. Esta es totalmente fija. Tiene una mancha directamente en la cara. Está rara. No sé por qué no me gusta. Como que siento que también. Está medio hecho a la ventón. Como el acabado no tan cool. Aquí están. La primera colección. De Spider-Man. Across the Spider-Verse. No sé si vayan a salir más. Según yo. Es toda por lo menos. La que sale atrás. Sí. Todos los que están anunciados aquí. Están incluidos. Así es como los colocamos. Primer lugar empatado. El buitre. Junto con Spider-Bite. Segundo lugar. Spider-Woman. Tercer lugar se va. Spider-Man 2099. En cuarto lugar. Spider-Man. Este. Miles Morales. Quinto lugar. Gwen Stacy. Para mí sexto lugar. El de la India. A ti te gustó mucho. Y hasta el último lugar. Spot. Esos son. Como yo los coloco. Dime tú. ¿Cómo los colocarías? Estamos hablando de diseños de los Funkos. Nada más. No hemos visto la película. No sabemos qué tipo de personalidad. O protagonismo. O peso en la historia. Va a tener cada uno de estos elementos. Cada uno de estos muchachos. Espero que les haya gustado. Díganme por favor. ¿Cuál quisieran tener en su colección? O si los quieren tener. Absolutamente todos. Yo soy Alex Montiel. Por favor. Suscríbanse. Falta muy poco para la película. Nos vemos por ahí. Seguramente. En la premiere. Y en todo lo demás. A ver si les regalamos boletos. Y suscríbanse a nuestro canal. El hermano también. Esto es Combo. Donde hablamos específicamente. De las películas. De los estrenos. De las noticias. De las entrevistas. Y todo eso. Esto nada más. Aquí en la lata. Puros unboxings. Del mundo cinematográfico. Televisivo. Audiovisual. Etcétera. Etcétera. Se pueden echar un clavado. A toda la lista de reproducción. Que tenemos para todos ustedes. Porque está chula de bonita. Mientras tanto. Vámonos que hay que espantar. Yo soy Alex Montiel. Pásenla chido. Suscríbanse. Y nos vemos en el cine. Bye. 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 Bye.